Si, por eso te mire a la gente Ay, dale, ay, dale, ay, dale Es rico como tú sabes Ay, dale, ay, dale, ay, dale Es rico como, de la isla, mueve de cuello Tú lo haces muy bien, rico, rico De la isla, mueve de cuello Es la chica de los Y en mi chica de los O sea, es la 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 chica de los Mami, tú eres Un hermosa Y no se cambia por la La manera de los De mamacita, tú eres Original y fe Mejor que la famosa